A mi verde yulita, a mi verde yulita, a mi verde yulita, jude años feliz, que llegamos a ti. Jude años feliz, que deseamos a ti. Jude años feliz, que deseamos a ti. Jude años feliz, que deseamos a ti. Padre, bendecimos harto la vida de Yuli. Yo sé que ella ha perseverado, se ha mantenido y yo sé que la mano de Dios está con ella. Yo quiero, le vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por su vida. Que amamos harto y que ellos siempre están ahí, siempre están apoyando, siempre están sufriendo, siempre están temprano. Y no solamente eso. La verdad que cada vez que fue Roberto, a mi verde yulita, en un sello. Yo los amo con todo el corazón, de verdad. Padre, ustedes son una bendición de la nuestra bendición. Los amamos mucho. Feliz con Dios. Te dé mucha bendición. En su palabra, Padre, trae muchas bendiciones sobre su vida, Señor. Hasta que sobrabunde, Padre. Hasta que sobrabunde, Padre. Que escéname. Y que tu mano poderosa, Señor, siempre esté con ella, Padre. Bendice a tus hijos, Padre. Que cada uno de mis padres esté en tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Y la bendición hasta que sobrabunde. Todos decimos... Amén. 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 Por favor, amor de Jesús. El amo con todo mi corazón. parties three. Un, dos, tres… De esta... Mantando en la folla, defensa tres. Mantando en la Westa. Mantando en la pieza. Mantando en la pieza. Mantando en la pieza.